Amiga mía Amiga mía Ay amiga mía no sé que él también Amiga mía no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alba O en la libertad que lo guiar le hace falta Llenártelo por si yo de guerra ganada De sueños, de ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar como amedora Pero perdona Amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Y esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo Es que es mi idioma Amiga mía Amiga mía No importa porque eres mi amiga Amiga mía Amiga mía Que digan Que digan que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Amiga mía Amiga mía Amiga mía Que decir ni que hacer Para verte feliz Y ojalá pudiera mandar en el alma O en la libertad que lo guiar le hace falta Llenártelo por si yo de guerra ganada De sueños, de ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando la noticia Amiga mía Amiga mía Llenza de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuente conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar Hablar Sin tener que dar tanto rodeo Que toda esta historia Me importa porque Quederme a mi lado Quederme a mi lado